hola mezcla artistas bienvenidos todos miren esta botellita plástica de refresco hoy la vamos a transformar en un hermoso gnomo navideño empezaremos dándole peso a nuestra botellita para que tenga estabilidad y se pueda mantener mejor de pie así que le colocamos algunas piedritas así y yo para que no suene como un sonajero le estoy colocando algunos restos de relleno que para decorarla vamos a reutilizar prendas de vestir de las que tienes en casa y ya no utilizas yo tengo este chaleco tiene esta impresión a rayas y es monocromático además vamos a utilizar felpa de pelo corto como ésta empiezo cortando un cachito de tela así para poderle forrar el fondo y este gnomo lo podemos lucir de varias maneras ya sea con patas largas de pie o simplemente con la botellita ya eso lo deciden ustedes en casa yo les doy las ideas y ustedes lo acomodan a su gusto una vez que he cubierto la base vamos a cubrir la botella entera utilizo esta felpa así que con silicón pegamos para la base voy a hacer que la tela felpa quede al ras para que se pueda poner de pie y pegamos ya toda esta parte con silicón caliente para el pico de la botella silicón caliente y arruchamos la felpa para que nos quede bien amoldado a la botella así nos va a quedar miren como ya nos queda bien forradita trabajaremos haciéndole el gorrito yo doblo la tela así recortó aquí tratando de hacer un triángulo lo vamos a abrir y miren la forma que nos queda uniremos los dos extremos con silicón caliente pegamos para poder hacer nuestro gorrito del gnomo nos queda este piquito lo voy a recortar porque esta parte irá en la parte frontal y así ya nos queda para la barba vamos a trabajar con tela felpa pelo largo y ésta tiene unos destellos de luz recortó los extremos con mucho cuidado de no dañar los pelitos en forma de triángulo colocamos así primero y después vamos pegando toda esta barbita a nuestra botella así utilizamos esta tela que se hace en la carita de los peluches recortó un círculo y vano todo alrededor para poder crear la nariz de nuestro gnomo rellenamos y rematamos y así ya nos va a quedar una bolita así yo le voy a dar color con maquillaje utilizando rubor para darle un mejor detalle y ya pegamos en la mitad de la barbita para darle volumen al gorro voy a colocar algo de relleno pero no es necesario de que nos quede muy rígido simplemente es para darle la forma colocamos así y vamos pegando por tramos para ir corrigiendo el gorrito y que ya nos quede bien pegado a nuestro gnomo utilizo felpa borrego para poder cubrir el borde del gorrito y lo pegaremos así todo alrededor le vamos a colocar un pompón en el gorrito pero si no lo tienes en casa no te preocupes yo te muestro cómo hacerlo aquí tengo un cuadradito de tela o felpa borrego doblamos las puntas hacia adentro para darle una forma circular colocamos silicón en todo el área y pegamos ya justo en la punta de nuestro gorrito y así de fácil ya hemos creado nuestro pompón le quiero dar movimiento al gorrito así que con la aguja voy a darle algunos pasadas en esta parte del gorro hasta arriba apretamos y vamos a ver cómo ya nos da la forma curvada del gorrito que es lo que quiero lograr y miren cómo ya nos queda voy a trabajar con los bracitos así que yo recorté un rectángulo de esta manera voy a colocarle aquí silicón caliente este rectángulo tiene 20 centímetros de largo pero a la final lo voy a cortar en dos partes para sacar los dos brazos colocamos una bolita de icopor forrándola con la tela pañolense y negra rematamos aquí con la aguja para que no se nos vaya a abrir y pegamos en el puño de nuestro bracito esto pues serán los bracitos voy a recortar en dos partes iguales para sacar 10 centímetros y de aquí ya tenemos los brazos de nuestro nomo le estoy colocando un pequeño alambre aquí así para darle movimiento a los bracitos de esta manera pues podemos doblarlos sin ningún problema aquí le estoy colocando una felpa de borrego para darle un mejor detalle y miren qué bonito ya nos quedan nuestros brazos los voy a colocar aquí alzo un poquito coloco aquí con silicona caliente y así ya pegaremos los dos brazos y miren qué preciosidad de muñequito o nomo navideño simplemente reutilizando una botella y aquellas prendas de vestir que ya no necesitas lo podemos dejar así tal cual quedaría precioso pero yo les doy dos alternativas más si ustedes lo quieren hacer en casa la primera va a ser un homo de patas largas sentado y la otra un homo de patas largas de pie así que yo ya recorté este rectángulo de 19 centímetros de largo por 9 de ancho pegamos así para poderle hacer ya las patitas y de estas ya las tengo a las dos vamos a utilizar pinchos o palitos de madera o de brochetas y para darle volumen voy a utilizar esta lámina de esponja finita aunque también puedes reutilizar estas que vienen en los empaques o cosas para embalar lo importante aquí es darle como un poco más de estructura y hacerlo como más gordito colocamos ya dentro de las piernitas de las mangas y pego de esta manera ya la tela a nuestro pincho para unirlas a nuestro gnomo vamos a utilizar media bolita de icopor así esta calza justo en la base la voy a recubrir con la misma tela felpa que estamos trabajando y pegamos bien todo alrededor sacaremos lo que sobra con la ayuda de la tijera para que nos quede al ras de la bolita y ahora simplemente la pegamos en la base con silicón caliente fijamos muy bien aquí y ya nos queda así aquí vamos a pinchar nuestros palitos así con un poquito de fuerza y ya nos van a quedar las piernas bien estables a nuestro gnomo para las zapatos yo tengo esta bolita de icopor recortamos por la mitad ya la perforé para facilitar el trabajo y la pegamos así coloco silicona fría en la base y yo ya recorte esta circunferencia en tela pañolense y para poderle crear la botita atamos bien aquí puedes utilizar un cordón yo lo estoy haciendo con paja y mira qué bonito ya nos quedan los zapatos un pequeño cascabel y listo voy a rectificar aquí para cubrir bien lo que es la unión y no se note para nada mira qué bonito ya nuestro gnomo se va a poner de pie este es de patas largas pero si gustas lucirlo sentado puedes omitir el palito de pincho decoramos a gusto y mira qué bonito ya nos queda nuestro gnomo déjame saber en los comentarios qué tal te pareció esta idea yo quedé encantada se pone de pies queda bastante estable si les gustó ya saben que me pueden dejar su dedito arriba y todo el apoyo compartiendo esta idea para poder llegar a inspirar a más personas nos vemos mis que artistas en nuestro próximo tutorial con más ideas creativas a base de material reciclado cuídense hasta la próxima chao un besito un besito no un besito no 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 Gracias por ver el video.